Lectura de Antología Literaria Relatos de la Costa Quinto grado de Secundaria El Ichícolgo Una bruja muy vieja dio a luz un niño, que no creció y se quedó chico como Chuchi de un año. Cuando murió su madre, salieron los demonios de los cerros en forma de animales y cargaron con él. Le pusieron por nombre Ichícolgo. El Ichícolgo andaba errante por los montes y quebradas, dormía en los machaes o cuevas que quedaban desde ese día sagradas. Cada machay comunica con los pantanos, por eso ellos son Feopatza, sitio malo que se debe huir. El enanito se buscó una fauta y una caja, y así tocando pífano y tambor espantaba a las vacas y a los gorriones. Solito se crió muy malo el enano. Subía el Ichícolgo por las quebradas y se orinaba donde nace el río, el agua bajaba turbia y haciendo ruido, arrasando las huertas llenas de frutos. Como le gustaba la chicha, los campesinos, para complacerlo, al servir, derramaban de intento un poco y decían quizá tenga sed el pobrecito Ichícolgo. Algunas veces, hasta ahora, se convierte en toro. Relucientes los cuernos, el hocico humeante y los ojos brilladores. Gocha toro lo llaman, que quiere decir toro de la laguna, porque se mete entre los pantanos y osando, con las pezuñas escarba el lodo, destroza los juncales y rompe la verde maraña de guayla, la hierba de la laguna, hasta abrir un gran boquete por donde se escapa el agua y el barro del charco. Por el mismo cauce de la quebrada el gocha toro baja dando brincos, a voces invita a los cerros a desprenderse y así todos se vienen derrumbando pendiente abajo, piedras, agua, rocas y lodo. El huaycó. Es el huaycó, gritan los chonos. Cuando algún borracho bebió más de la cuenta y regresa cantando a su casa, el Ichícolgo lo espera escondido entre las retamas del camino y comienza a gritarle a Paginay, a Paginay, que quiere decir Cargain, cárgame. Como es chico y está tiritando de frío, el borrachito lo levanta, más el enano es muy pesado, casi como de ferro. A la alborada se transforma en gavilán y pica los ojos, las ovejas y la nariz reluciente y roja de los borrachitos. Así es el Ichícolgo. Va por los cerros y las quebradas, durmiendo en los machaes, tocando su fauta y su caja para asustar a las vacas y a los gorriones. Arturo Jiménez Borja